La dirigencia de Adium adhiere al paro nacional de la CGT previsto para el próximo lunes. Se espera una alta adhesión en las aulas de la Universidad Nacional de Tucumán, con esta medida de fuerza, ya que desde los claustros se reclaman paritarias libres con porcentajes superiores al 15%, como si ofreciera pagar desde la nación en cuatro partes. Además, Adium promete movilizar el mismo lunes a Plaza Independencia, ya que quieren transformar el paro en una movilización en reclamo a la actual política económica. La docencia universitaria se sumó al paro nacional del lunes 25 de junio, pero le damos un carácter activo a este paro, a diferencia de lo que es la conducción burocrática de la CGT, que pretende una medida aislada y además, digamos, un paro dominguero, por eso convocan a parar sin movilizar, nosotros llamamos a movilizar. Convocamos a todo el mundo, estudiantes, docentes de distintos niveles, trabajadores, organizaciones sociales, gremios, a las 11 de la mañana a una protesta en Plaza Independencia. Esto porque nosotros creemos que tiene que haber un paro nacional activo y además inserto en un plan de lucha. Por eso también la Adium resolvió en su reunión de Comisión Directiva y Cuerpos Delgados adherir a un importante plenario de trabajadores que se va a realizar este sábado 23 en Lanús, convocado por el sindicalismo combativo, distintos gremios combativos, como el caso del Sindicato de Trabajadores del Neumático, que lleva adelante. Además, Adium tiene una agenda pendiente con el actual rector de la UNT, José García. El gremio cuestiona que todavía no hubo una audiencia con el nuevo titular de la Casa de Altos Estudios para analizar temas centrales como el pago de retroactivos y los adicionales por título de posgrados que afectan a 300 docentes. El rector asumió hace varias semanas, todavía no pudo darnos una audiencia. Escuchen bien, es rápido para ir de gira con el gobernador Manzur a Norteamérica, pero todavía la Adium no le concedió una entrevista. Además de eso, tenemos la paritaria local que todavía no ha empezado a funcionar y además quiero denunciar a la contadora Ascárate, secretaria económica o financiera de la UNT, que le adeuda retroactivos a los docentes, el adicional por título de posgrado. Se están quedando con plata del sueldo de la docencia, lo venimos reclamando. Y esto hay docentes que lo están sufriendo hace dos o tres años, y estamos hablando de casi 200 o 300 docentes. Nosotros vamos a profundizar este plan de lucha y seguramente con una de históricas en el Congreso que tiene el 5 y 6, va a poner en debate probablemente el no inicio del segundo cuatrimestre.